Hola, buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy les voy a mostrar algunas cosas que estuve comprando en rebajas No fueron tantas, pero bueno, algunas cosas compré Ya están como las segundas rebajas, hay cosas que están más rebajadas de las que yo las compré Pero bueno, también hay cosas que después ya dejan de estar en stock Entonces, bueno, les muestro lo que compré Primero voy a empezar a probar un próximo puesto, que es esta falda de Bershka Que ahí se las muestro, justo ya la tengo puesta Esta me salió 13 euros, o sea, 12,99 La compré en talle S porque era el único que había, pero la verdad es que el talle me quedó bien Yo necesitaba una falda así como básica, negra, así como de polipiel Tengo algunas en Argentina, pero no me había traído Entonces la vi, no es que la estaba buscando, pero la verdad es que la vi, me la probé, me quedaba bien Y me la quedé Después me compré en Zara esta falda Yo tengo la misma, pero en gris, gris más oscuro, que creo que se las mostré en otro haul Esta siempre me había gustado, porque ven que es como más, ahí les muestro bien de cerca Tiene como unas líneas en color rosa Lo que me gustan de estas faldas es que vienen con short Este es en talle M La vi un día en Zara a 12,99 y me la compré Pero creo que estaba, el precio original es 25,95 Y como me gustaba tanto, como me quedaba la otra, me la compré Así que esta es re linda, todavía la tengo en la etiqueta Después, esta me la pedí online, el primer día de rebajas Esta es de Bershka, esta remera me encanta Ya la había visto en tiendas y me parecía como muy original Es así como una onda esotérica y me encanta Me la compré en talle L porque el día que fui a elegir, o sea, fue el primer día de rebajas Pero ya cuando la quería comprar en talle M y cuando la quise comprar ya estaba fuera de stock Y dije, bueno, me la pido en talle L, ya fue, la uso así más remerón Y la verdad es que me gusta como me queda O sea, queda así como oversized, está buena Después me compré este pantalón, que este me lo había probado hace mil Pero no me la había comprado Lo pagué 15,99, después lo bajaron a 12,99 Lo tengo en talle, creo que M Me parece que está muy bueno, es así de polipiel, fucsia La verdad es que me encanta la onda del pantalón Y por el precio que estaba rebajado, creo que estaba bien de precio Y después, esto también me lo compré online Que es este jean de plumas Este me había encantado, pero estaba re caro Miren, estaba 45,99 Yo lo pagué 22,99 Y lo he visto más rebajado, ahora entiendas Miren, también otra cosa que pueden hacer es comprar, devolver Si lo ven más barato y lo vuelven a comprar Pero bueno, a veces por unos euros me da paja hacerlo Pero bueno, es algo que sepa que lo pueden hacer Pero me pareció re lindo este pantalón Lo que tiene es que el corte es como un corte más mam Pero me encanta el detalle, miren, de las plumas Con el strass Bueno, después tengo The Perch Cash Fall La tengo acá porque todavía no había decidido si quedármela o no Creo que me la voy a quedar Pero, o sea, me había re gustado De hecho me gustaba antes de, cuando estaba en precio original Estaba 25,99 Yo la pagué 12,99 Pero creo que es un poco ancha No sé Creo que me la voy a quedar igual Pero como que la dejé ahí separada Después en Zara Esto es Zara Kids Pero vi esta que me encantó Que es un top de Chip and Dale Estaba, creo que el precio es de 9 Bueno, no se ve Pero yo la pagué 5,99 Es muy lindo Miren el detalle Este me re gustó Lo vi online y me re gustó Y después lo vi en la tienda Y me lo compré porque amo todo lo que sea de Disney Y además es rosa Y me gustó mucho que sea así top Así que esta es una de las últimas que compré Que ya es segundas rebajas Igual que la falda gris Esta también es de Zara Kids La tengo ya sin etiqueta Porque la usé un montón Es una remera de trolls Atrás también es así estampada Amo los trolls Y lo que me gustó es que es una remera manga larga Y es bastante gruesa Así que ahora para el invierno La verdad es que me viene re bien Por eso ya la usé en el viaje a Boston un montón De hecho la compré para llevármela de viaje Esta también me salió 5,99 Y lo que me gustan estas remeras de Zara Kids Yo todo lo que es Zara Kids Lo uso en talle 13-14 Que es el talle más grande Es que es re abrigada Y la calidad es muy buena de la remera Así que estas dos sí Las compré en segundas rebajas Esta con la de Chip and Dale Y fueron las últimas compras que hice de rebajas Otra cosa que compré en rebajas Que también se los muestro en otro video Pero por si no lo vieron se los muestro Es el set este de Benefit que venía El Give Me Brow en tono 3 Y justo es mi tono Venía en esta latita Esto me salió 26 euros Y creo que estaba en un precio original de 37 Y viene además Bueno, trae estos stickers Viene con la cajita Y viene la máscara de pestañas de Benefit La They Are Real Y este primer en versión mini Que es el Porefessional Pero el que es más hidratante Ya les muestro bien de cerca Esta es la máscara Este la verdad que salía bien a cuenta Porque solo esto está a 30 Entonces yo pagué por 27 Todo el set Si fuera a veces tiene buenas rebajas Para Para Navidad y para la época de rebajas Bueno, espero que les haya gustado el video Denle like si les gustó Comenten Les dejo por acá mi Instagram Si no están suscriptos Nos invito a suscribirse al canal Abajo de un botón que dice suscribirme Se suscriben, es gratis Y se van a entrar en todos los videos que subo Espero que les haya gustado el video Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo video Chau